Vamos a hablar, en esta tercera, de la tolerancia, de la que hemos hablado otras muchas veces, por ejemplo, en el panfleto contra la democracia, un libro del año 2003, me parece. Pero, mientras que en aquel libro y en otros, la tolerancia estaba tratada desde una perspectiva tradicional en relación con la ética y la teoría de las virtudes, aquí vamos a hablar, a dar otro enfoque, ya que en la tercera anterior hablamos de los valores, otro enfoque de la tercera de los valores. Este enfoque no cambia en absoluto la estructura formal del asunto, simplemente transporta a otra tonalidad, diríamos, para emplear una metáfora musical, lo que dijimos de las teselas en otras ocasiones, lo que pasa es que esta nueva tonalidad, aunque sustancialmente dice lo mismo, sin embargo tiene otros armónicos y plantea otros problemas en detalle, si aquí no tendremos tiempo de tratar, simplemente vamos a exponer los problemas de la tolerancia en función de la teoría de los valores, o en el contexto de la teoría de los valores. Según esto, la tolerancia se presenta como un valor, esto es habitual, la tolerancia se presenta como un valor positivo que se contrapone a la intolerancia que sería el contravalor correspondiente, como los valores están siempre vinculados a contravalores, según dijimos el otro día, pues también la tolerancia estaría vinculada a la intolerancia. Y entonces esta dialéctica de los valores se aplica también a la dialéctica de las virtudes, claro, lo que eran las virtudes y los vicios, de algún modo, pero claro, los valores da otra perspectiva. Entonces, según esto, es muy frecuente exaltar a un individuo, a un personaje, a un sistema político por su tolerancia, y en cambio denigrarlo, etc., por su intolerancia. Parece que está clarísimo en el uso ordinario de los términos que tolerancia y tolerancia se comportan como si fueran un valor y un contravalor. Más aún, según esto, se suele definir la tolerancia precisamente como la negación de la intolerancia. Y entonces, aquí entramos en el famoso sistema algebraico, según el cual se define la tolerancia por la intolerancia de la intolerancia, claro. Y luego, por las otras combinaciones que habíamos tratado otras veces, por la tolerancia de la tolerancia de la tolerancia, la tolerancia de la intolerancia de la intolerancia, etc., etc. Es el mismo sistema sintáctico que se aparece en los valores también, que todo el mundo conoce del álgebra elemental, menos por menos es más, más por menos es menos, etc. O bien, en una versión social muy popular entre los estudiantes, pero que también reúne esta sintaxis, de los amigos de mis amigos son mis amigos, los amigos de mis enemigos son mis enemigos, etc. Es decir, el mismo sistema de cuatro combinaciones posibles sintáctico se aplica aquí, y esto es de sumo interés para ver que estamos ante estructuras que no son gratuitas, sino que están realmente ligadas por estas relaciones sintácticas y a la tolerancia. Bien, pues, según esto, la tolerancia, definida en general como intolerancia de la intolerancia, pues, en realidad es una definición vaga y además errónea, totalmente errónea a mi juicio. Es de violión vaga y violión errónea, por ejemplo, porque hay intolerancia de intolerancias que no son tolerancias positivas, que son valores positivos. Por ejemplo, la intolerancia de los cristianos de la época de Constantino el Grande y de Tirocio, contra los dioses paganos, que era, por ejemplo, contra los dioses de Juliano, que era intolerante completamente hasta el punto que prohibía leer a Homero a los cristianos, por la intolerancia de esa intolerancia, se hace mediante otra intolerancia. Es decir, que allí la intolerancia no conduce a la intolerancia, a otro tipo de intolerancia. ¿Por qué ocurre esto? Pues, seguramente, porque hablar de la intolerancia en general, yo creo que es un sinsentido por completo. Precisamente en función de los valores, porque la intolerancia supone bienes o instituciones que actúan como parámetros, además, en los cuales no tiene sentido lo que se dice. Ocurre una cosa similar a cuando se habla de la sinceridad, como si fuera una virtud o un valor, o de la solidaridad, entonces hablo de como un valor, pero claro, la solidaridad no tiene sentido en abstracto, sino que son funciones que hay que dar parámetros. La solidaridad de una banda terrorista, como pueda ser ETA, o la solidaridad de los 40 ladrones, pues no tiene por principio ningún sentido, ningún significado positivo. Y la sinceridad tampoco. Depende de las cosas que uno se sincere, ¿verdad? Pues aquí los valores o la tolerancia es lo mismo, depende a quién se tolere. Entonces, en general, la idea de tolerancia aparece referida a instituciones, a bienes, que a su vez están ya valorados previamente, de manera que cuando la tolerancia es de instituciones que son consideradas como positivas, entonces la tolerancia será valorada positivamente y cuando no, negativamente. De este modo, la idea de tolerancia, pues como un valor, es un valor, depende enteramente de que sea. Y la intolerancia de la intolerancia, efectivamente, en los valores aparece principalmente, como hemos bien sabido, históricamente, aparece como un contravalor en toda la filosofía de la media escolástica, donde la intolerancia, pues es simplemente una transigencia con el mal, es el mal menor, que era una tesis de Balmers, por cierto, la tolerancia siempre hacia el mal, y lo que ocurre es que el mal, la institución maligna, diríamos, el mal es un concepto también muy confuso porque el mal puede ser un bien con respecto a otros bienes, lo que llaman mal menor. Es la tesis de San Tomás, en el fondo, la tesis de Balmers es la de San Tomás. Es decir, la tolerancia es la posibilidad de retirar la influencia causal que alguien tiene sobre otro, levantar precisamente la posibilidad de frenar al otro, pues para evitar un mal mayor. El ejemplo más a mano es el de la corrección fraterna, que se llamaba. Es decir, cuando los miembros de una misma orden religiosa, en aquel caso, pero podía ser militar o lo que fuera, encuentran que un compañero suyo, un hermano suyo, está cometiendo graves delitos o leves, entonces hay primero una corrección fraterna. Es decir, se le tolera que siga cometiendolos, pero, sin embargo, se le corrige fraternalmente, y si no acepta la corrección, entonces se denuncia al superior con todas las consecuencias. De manera que esto pasa, por ejemplo, en el ejército, si un oficial está escuchando a otro oficial criticar o insultar privado al coronel o al jefe del Estado, etc., puede tolerarle fraternamente, pero si no está obligado a denunciarle, porque si no se hace cómplice de él. Bien, entonces la tolerancia puede ser entre instituciones muy diversas, como muchas veces hemos hablado, según los valores que tenga. Y la tolerancia, por ejemplo, entre religiones, donde aquí se ve claramente cómo la definición de cómo es la intolerancia, se cumple la intolerancia de la intolerancia a la tolerancia. Es decir, la intolerancia y la tolerancia que aparece sobre todo en el siglo XVII, al final del siglo XVII, en 1600, están las cartas de tolerancia de Guillermo III, el acta de tolerancia, el decreto de tolerancia de Carlos II, etc. Todas estas famosos documentos hablan de la tolerancia, pero en función sobre todo de las reglas de religión, porque la intolerancia, por ejemplo, de los hugonotes con la iglesia católica o de los ocidianos, etc., pues era respondida por otra intolerancia y entonces, del juego mutuo, de los poderes respectivos de unos y otros, la tolerancia resultaba prácticamente como un equilibrio, no era de respeto, sino de temor al otro. Y de este modo, la tolerancia resulta del conflicto de intolerancia. Lo mismo ocurre en instituciones de tipo político. La tolerancia, por ejemplo, de un poder frente a un... del Estado, frente a una parte del Estado, por ejemplo, unas tribus que están en la periferia, pues el Estado puede, perfectamente un Estado poderoso puede aplastarlas, pero sin embargo, por aquello de que el águila no mata moscas, las tolera, porque son inofensivas. En general, la tolerancia, por tanto, supone una relación asimétrica. El que tolera algo es porque tiene el poder de suprimirlo, pero si no tiene el poder de suprimirlo, no puede tolerarlo, es ridículo, no tiene por qué tolerarlo y por eso decía Aguete, en este contexto, que la tolerancia, o que tolerar, es agraviar. Es decir, la tolerancia es un agravio porque yo no puedo decir que tolero a alguien cuando el otro, cuando no tengo capacidad de exigirle lo contrario. Simplemente la tolerancia ahí tiene otros retiros que, en fin, el análisis más detallado no cabe en esta tesera.